Hey, hey, ¿cómo está mi gente bella? Por aquí anda tu coach Ibi Morales con una receta del día temprano al mediodía. Te tengo lo que se llama es doble dosis a la 12 con tu coach Ibi Morales porque yo sé que tú tal vez estás trabajando o tal vez estás en la casa y no tienes ni idea qué hacer más tarde para la cena para tu familia. Así que yo te voy a compartir algo bien simple, bien fácil, que ya lo preparé por adelantado antes que vengan mis hijos de la escuela y también ya tener la cena lista. Entonces quiero darte las gracias. Si tú me estás siguiendo por primera vez, yo voy a comenzar a enseñarte los ingredientes que tengo acá, así que ve escribiendo. Y si estás comiendo, almorzando, déjame saber. Yo quiero saber de dónde tú eres, qué tiempo llevas siguiéndome. Si es primera vez aquí en esta página, muchas felicidades y bienvenido. Y también si ya estás aplicando lo que te comparto aquí públicamente, veme diciendo. Si vas a ver este video más adelante o ahora lo estás viendo o lo vas a compartir, dime cómo te está yendo. Y si no, pues mira, sígueme para que sigas aprendiendo. Entonces mira, yo voy a hacer lo siguiente. Tengo mi sartén acá. Yo te voy a enseñar lo que estoy haciendo. Yo puse al vapor unas vainitas verdes. Le dicen vainitas, green beans. Y la puse por algunos cinco minutos. No la sobrecociné para que queden crujentes. Y lo siguiente que hice fue que piqué una taza de tomatitos tipo uva para ponerle. Tengo cebolla dulce que la tengo acá. La voy a destapar. Esta es media cebolla mediana picadita acá. Y tengo lo que es mi combinación favorita que es el ajo y el jengibre. Y también le voy a echar lo que es la sal y la pimienta que me encanta. Y obviamente pues mi aceite de coco. Así que si tú estás viendo esto ahora mismo, ve compartiéndolo. Y si lo vas a ver más adelante, aún mucho mejor. Porque te tengo la idea de que tú puedes hacer más tarde para tu cena o para la semana. Porque es importante saber que tú te estás alimentando. Que le estás dando a tu familia. Tus hijos te van a seguir los pasos. Mis hijos les encanta comer sus carnes al horno. Sus vegetales. Porque poco a poco han ido optando nuestro estilo de vida. Entonces lo que tengo acá. Estoy calentando mi sartén. También yo me alegro de poder estar por acá en vivo. Porque ayer cuando usted tenía una recetica no podía conectarme por estos lados. Pero para la gloria de Dios aquí estoy. Lilian dice que tiene, es de Puerto Rico un año. Qué bueno. Ah, qué chévere. Qué bueno. Y cómo te ha servido. Cómo te ha ayudado. Entonces voy a usar lo que es una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco es muy saludable. Y tú vas a ver acá, te estoy poniendo la cámara para que más o menos puedas ver lo que estoy haciendo. Entonces le voy a poner el aceite de coco, como tú puedes ver aquí. Una cucharada. Es súper saludable. El aceite de coco sirve bastante para ser implementado durante tu tiempo de perder grasa. Es sumamente importante de que tú lo hagas. Que lo compres para que comiences a cocinar con eso. Tus carnes, tus vegetales, tal vez el arroz. Si tienes que cocinar el arroz a tu marido porque hay esposos que le gustan su arroz blanco. Entonces tú le haces su arrocito blanco. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a optar para echarle lo que te expliqué al principio. Que es el ajo y el jengibre para que entonces vaya cogiendo gusto. Y yo me imagino que si tú siempre estás, ¿cómo te digo? Acostumbrada o acostumbrado a conectarte por acá en la tarde. Tú dices, pero venga que hay que hacer la coche a esta hora. Es porque te vengo con algo nuevo. Siempre hay que ser innovador. Hay que ser único, tener ideas propias para que entonces puedas ejecutarla y hacer de tu vida una diferencia. Entonces aquí lo que tengo es aceite de coco. Si puedes ver por acá, no sé si lo puedes ver. Déjame ver, déjame ver. Míralo ahí. Aceite de coco con ajo y jengibre que se están haciendo. Entonces lo que voy a hacer también es que cuando queme un poquito más, ¿Cómo está? Álvaro está por acá. Que bueno, sí temprano porque tengo audiencia de todos los lados. Hay que darle un poco de todos los lados del mundo que me ve acá. Dice Lilian que le ha ayudado mucho a motivarse, a mejorar su salud y también espiritualmente. Gloria a Dios. Claro, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y todo para poder llevar una vida saludable por completo. Entonces aquí le voy a echar lo que es la cebolla dulce. Y vayan compartiendo esto porque esto es una idea que tú puedes optar para tu familia, para la cena de esta noche. También le voy a echar lo que son los tomatitos aquí. Y si tú me estás siguiendo por primera vez y ves lo que yo hago o tienes un tiempo siguiéndome. Ay, pero que suena hermoso. Y huele riquísimo. Le voy a echar lo que es la pimienta y la sal Himalaya, que es la sal rosada que yo uso. Y luego le voy a echar las vainitas verdes, los green beans, como se les llama. Entonces, yo quiero saber cuál es tu plan de acción para tú poder mejorar tu salud. Dime tú a mí ahora, cuál es lo número uno que a ti se te hace difícil poder llegar a tu meta física y a tu meta de salud. ¿Cuál es esa sola cosa? Que tú sientes que tú dices, ay, pero yo bajo cinco libros y vuelvo o subo cinco más. O hago bien en la semana y vuelvo y caigo en el fin de semana. Ahora, háblame de eso para yo saber. Y eso me ayuda a mí saber con qué contenido venir cuando lo necesite. Entonces, ahora le voy a echar. ¿Viste? Mira, las green beans son muy buenas porque son altas en fibra y ayudan muchísimo para el sistema digestivo. Otra cosa también, si quieres variar de vegetal y muchas veces yo la hago. Hola, Ros, ¿cómo estás? Saludo. Muchas veces yo la hago y nada más le he hecho aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta y limón y así me la como. Pero para variar un poco, por eso lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, te estoy compartiendo otra idea de cómo preparar tus vainitas verdes para que tú lo puedas hacer. Ahora bien, ¿qué dice acá Claudia? Claudia dice mantenerme en disciplina. Ay, sí, yo sé. Eso no es fácil. Pero poco a poco, un día a la vez, tú puedes lograr lo que tú quieres. Ahora bien, yo le voy a decir algo. Yo soy una coach Beachbody ya desde hace seis años atrás. Voy para seis años. Y yo empecé a cambiar mi estilo de vida para mí y por mí. Porque yo necesitaba cambiar. Estaba muy mal de salud. Pero, ¿qué sucede? Comencé a hacer ejercicio desde la casa, comer saludable, alejarme a llevar de las guías de nutrición que vienen con los programas que tiene Beachbody. Y poco a poco fui implementando eso a mi vida. Entonces, más adelante, cuando comienzas a tener resultados, si tú me estás siguiendo por primera vez, yo, honestamente, yo compartía todo. Yo no compartía así como comparto ahora, pero compartía. Y luego las personas comenzaron a escribirla. La voy a tapar un poquito y te voy a enseñar cómo se ve. Mira ahí. Qué rico. Así que se ve. Entonces, yo la voy a tapar por algunos tres minutos a lo que está. Tengo que probarla porque tengo que dejar saber cómo me quedó. Entonces, luego yo empecé a compartir más y más lo que yo estaba haciendo. Y más adelante, dije, ok, si las personas necesitan cambiarme, imagínate que yo lo pueda facilitar, la ayuda a través de mí. Y ahí fue que yo me hice un Coach Beachbody. Yo no sabía de nada. Yo simplemente tenía el deseo de ayudar. Y ayudar a las personas a que salgan de la depresión, de la inseguridad, de no saber cómo comer, no saber cómo manejar su rutina de ejercicio. Todas esas cosas, yo la aprendí sola, sin nadie ayudarme. Y luego me motivé a ayudar a otros. Entonces, ya van seis años y he ayudado a un millón, muchas de personas, miles de personas, no voy a decir millones, pero por ahí vamos. Miles de personas a que también cambien su estilo de vida. Y por ende, hemos ayudado a varias personas, muchas personas a que cambien y que también opten por hacer lo mismo que yo hago. Hola, Lili, ¿cómo estás? Saludo. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos dos sistemas. Tú que me sigues por primera vez y me han preguntado, ay, pero ¿cómo es el reto? Te lo voy a decir. Tenemos dos sistemas. El primer sistema, saludo, Lili, ¿cómo estás? Qué bueno que está por acá. Tenemos dos sistemas. El sistema de salud, que viene junto al ejercicio, junto con tu Shecology, y también lo que es el grupo de apoyo. Ese sistema se usa para tú empezar a cambiar tu estilo de vida. Comer saludable, hacer ejercicios desde tu casa. Tengo un grupo de apoyo privado. Tenemos la guía de nutrición que tú te dejas llevar de ella a través de lo que te damos, de lo que tú inviertes, porque tienes que hacer una inversión en ti. Y luego, más adelante, muchas se animan a optar por el otro sistema. Lili, Dios te bendiga a ti también. Qué bueno que estás por acá. Noemi, saludo, bendiciones. Muchas personas de las que ayudo han optado por ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pero han implementado el segundo sistema que tenemos, que es la parte de saber cómo ser un coach para ayudar a otros. Y ser un coach no es de que, ay, yo tengo que primeramente saber, tengo que ser nutricionista, tengo que estar en un gimnasio, tengo que esto. No, no, no. Simplemente tú te pones por el proceso. Aprendes a implementar el sistema número uno, que es nutrición, ejercicio, tu Shecology, ser parte de un grupo de apoyo y de tú poner de tu parte poco a poco. Y con eso vas aprendiendo y según tus cambios vas a ir inspirando a otras personas. Entonces, déjame decirte, luego de eso, si te inspira, si te motiva, si sientes que eres una persona que le gusta ayudar a las personas y que en verdad lo que estás aprendiendo es algo que le va a ayudar a tus familias y amigos y personas que te vas a encontrar en el camino. Pues entonces vas a ir aprendiendo a hacer lo que es un coach Beachbody. Y ahí aprende cómo ayudar a los demás, cómo aprender. Barbie dice por acá, es la mejor inversión de salud. Si Barbie está con nosotros y Barbie tiene un tiempo ya y Barbie ha logrado muchísima, muchísimos resultados. Por aquí tengo también moral en el saludos como está. Entonces lo que sucede es que vas aprendiendo cómo manejarte tu tiempo, cómo invitar, cómo compartir tu estilo de vida. Y todas esas cosas las recibes cuando te unes a nuestro equipo y vas aprendiendo a través de nuestro sistema de entrenamiento, que es súper fácil. Tú lo haces como tú quieras en el momento que tú tengas el tiempo. Hola Maribel, bendiciones, qué bueno que está por acá. Y yo, gracias al Señor, yo te digo, yo trabajaba en un banco por siete años antes de hacer esto. Empecé a cambiar por mí, a trabajar para mí en mis cambios. Luego comencé, me uní a Beachbody, me afilié con ellos como una entrenadora, una coach independiente. Y más adelante vi la oportunidad del negocio, de poder trabajar desde mi casa a través de ayudar a otros. Fui implementando ideas, recetas más criollas para nosotros los latinos. Y poco a poco tenemos un grupo de personas que están trabajando en ello, positiva. Están cambiando no solamente físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente y financialmente. O sea, están creciendo según el orden, según lo que ellos quieran, sus metas. Y en eso lo estamos ayudando. Entonces te invito a que me escriba, a hablar sobre lo que tú quieres hacer. No sé si esto es algo para ti o conoces a alguien que quiera cambiar, que quiera hacer la diferencia. Entonces ahora mismo, pues lo que tú puedes hacer, enviarme un mensaje, podemos hablar sin ningún compromiso. Simplemente para ver si podría ayudarte, porque no todos califican. Yo busco por personas que les gustan trabajar en equipo, que se dejen llevar. Mujeres que son madres, que necesitan cambiar, que están dispuestas a hacer la diferencia. Y a transformar sus vidas y estar abiertas a impartir a los demás lo que están recibiendo. Entonces es un tipo de cualidades que yo busco, porque no todo el mundo se alinea con esto. Pero te comparto de todos modos, porque sé que de una manera u otra te va a ayudar lo que yo hago. Entonces, mi amor bello, te voy a enseñar cómo me quedó esto. Pero antes que todo, también te voy a una probadita para que me diga. Entonces, ¿qué dice acá? Dice Barbie, ya llevo un año y tres meses. Dile Barbie, cómo tu vida ha cambiado y dónde tú estás y cuánto peso tú has bajado y cómo tú emocionalmente has cambiado. Ella está en mi equipo. Dice Roque que se le hace súper difícil hacer las comidas porque no sé si lo que se le echa. Bueno, esas son cosas. Dice Lili que ya apenas está empezando. Roque, esas son cosas que tú, si está parte de un grupo, de un equipo, de alguien que te está ayudando, necesita instrucción, necesita estructura y por eso que siempre los invito porque a veces tú empiezas a comer saludable y no sabes qué hacer, no sabes cómo combinar, no sabes cuáles son los carbohidratos correctos, cuáles son las frutas que te van a beneficiar más para bajar la grasa corporal, cuáles son las proteínas que son más bajas en grasa, cuáles son las que van a funcionar mejor y acelerar mi metabolismo. Todas esas cosas yo le enseño en mi grupo Reto Privado y muchas de ellas lo saben porque en mis llamadas yo les comparto lo que deben de hacer y cómo hacerlo para poder entonces cambiar. Dice acá, dice Lili, ya yo lo compré, ahora el siguiente paso para ser un coach y ayudar a más personas. Excelente Lili, muy bueno por ti porque tú vas a ayudar a empoderar a otras mujeres y pasar lo que tú estás recibiendo para tener un mejor estilo de vida. Qué bueno. Miguelina, saludo desde la República Dominicana. Qué bueno que está por acá, qué chévere, tengo poco mirando, quiero perder peso, ya empecé a cuidarme, ejercitar. Oh, sí, empieza Miguelina, opta por muchas de las recetas que le comparto, los consejos de vida y salud y muchos de algunos ejercicios. Éntrese a ivimorales.com en mi website, va a encontrar mucho contenido. Si no ve mucho acá o quiere algo, entra ahí y vete donde dice Ivi TV, Ivi TV, vas a encontrar una librería completa de mucho contenido para ayudarte a cambiar. Entonces mira lo que tengo acá. Mira, aquí está, si la puedes ver. Las green beans, las vainitas verdes con cebolla y tomatito, ajo, jengibre y aceite de coco. Eso lo hice yo ahora mismo para ti, para que tú sepas qué hacer cuando llegue a la casa y puedas ayudar a tu familia a comer saludable. Mis hijos les gusta esto, entonces yo tengo que darle una probadita antes de irme. Mira acá qué rico se ve eso, mira. Ya la voy a probar. Mmm, ¿sabes lo que me faltó? Lo próximo. Coge un medio limón para darle como ese toquecito y le hace lo siguiente, a ver si lo puedes ver acá. Yo le voy a echar medio limón para que le dé un poco de agrio y un toquecito diferente. Y listo, y ya. Pero está rico, se siente el ajo, el jengibre, la cebolla, el aceite de coco, súper saludable, una grasa divina. Abre la boca, falta un chingo. Abre, abre. Entonces, ¿con qué me como esto, Aileen? Muy simple, mira lo que yo hice acá. Uno es muy listo, muy listo, estoy fisna, mi amor. Uno muslo de pollo, que a mis hijos les encanta, porque no se trata solamente de lo que yo quiera comer, sino de lo que ellos se alineen también y me coman saludable. Y lo sazone hace varios días con mi sazón criollo. Y esto va a ir combinado con lo que son las vainitas verdes, como tú lo puedes ver acá y acá. Y listo, come tú, come tu familia, todo está en salud y felices. Una mejor salud, una mejor actitud, ¿verdad? Mejor ambiente en tu casa y más años de vida. Así que un beso y un abrazo, dice Barbie acá. Hola Rosa, ¿cómo estás? Dice Barbie, que ha sido, ella dijo, ella dice que el cambio ha sido grandemente, físico y espiritual, en el grupo de apoyo es excelente. De 6.11 bajó, soy 5 y 3. Ay, 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 se siente una mujer nueva. Gloria a Dios por eso. Gracias Barbie por tomar el tiempo y compartirle a estas guerreras lo que tú has vivido, porque eso es lo que inspira a otros a tomar la decisión de hacer la diferencia. Así que un beso y un abrazo, comparte esto. Estoy agradecida con Dios que pude entrarme por aquí live. Ayer por situaciones no pude entrarme, no sé por qué, pero te compartí lo que compartí en mi otra página. Así que envía un mensaje privado, no tengas pena, no hay ningún compromiso. Simplemente si estás en serio o quieres cambiar, vamos a hablar, a ver si yo te podría ayudar. Si no, lo entiendo, no importa, eso no es para todo el mundo. Así que vamos para adelante. Tú puedes hacer todos los cambios que tú quieras, simplemente si tomas la decisión. Es un compromiso, es una inversión y cuando tú dices yo quiero cambiar, lo vas a lograr. Pero debe de mantenerte en la jornada como Barbie. Barbie tiene un año y tres meses. Esto es un estilo de vida. Así que un beso y un abrazo. Si me pueden escribir en privado, un mensaje privado me pueden enviar. Así que chaito y hagan su cena esta noche. Bye, comparten este video. Que Dios te bendiga. Bye.